¡Suscríbete al canal! La parte 2 de Let's Play Max Payne, Elias O'Trick Todavía no me acostumbro a este saludo porque estoy acostumbrado a saludar de otra forma a los que me conocen de los otros canales Pero bueno, me tengo que acostumbrar Estamos acá en la segunda parte de Let's Play Max Payne Y vamos a continuar a ver qué es lo que pasa Tengo muchas ganas de completar esta serie de este juego Porque es un juego que yo me encanta, le tengo muchísimo cariño como ya dije en la parte anterior Mi hermano, mi hermano Santiago también es muy fanático de Max Payne, le encanta De hecho, les quería comentar que yo me descargué la herramienta de la computadora Para hacer mis propios niveles y mods de Max Payne La herramienta se llama MaxFX Tools Está para descargarla desde la página de ModDB Y hay un par de tutoriales, así con imágenes que te explica Que está bastante bueno, pero está en inglés No hay tutoriales en español, no encontré nada de tutoriales en español De cómo crear mods y niveles y skins para Max Payne Pero hay los tutoriales en inglés Básicamente pones en traducir esta página y ya te aparece Y listo Y no hay ningún problemita Bueno, vamos a continuar Como dije en el video anterior Les voy a dejar mis redes sociales en la descripción del video Mi cuenta en Twitter, Instagram, Newgrounds Y les voy a dejar mi server en Discord también Y de los links de mis otros canales Para que me sigan Y para que podamos estar en contacto Charlar, conversar Y ustedes me pueden recomendar Todos los juegos que quieren que jueguen Y yo los voy a estar jugando en este canal Así que continuemos sin más alardeos Continuar partida Acá, justamente acá habíamos quedado Que yo les había comentado que el reloj este se movía Ok, vamos a entrar acá Que dice personal, personal only Solamente personal Y vemos sangre y balas en la pared Esto ya no es buena señal Y vemos a un guardia de seguridad muerto En la calle Roscoe la muerte estaba en el aire Tendría que encontrar rápido a Alex Tendría que encontrar rápido a Alex Ahora como vemos Las tuberías hacen gotera Porque está todo re mal cuidado Mira esto, mira esto es una negrada esto Mira el agua, sale toda marrón Toda con mierda Ok Vamos a abrir acá Y tenemos que abrir siempre los casilleros señores Porque siempre pueden tener balas o vida o munición Acá nosotros recuperamos vida tomando analgésicos Las píldoras contendrían el dolor durante un rato Ahí están las píldoras Esperen que vamos a hacer lo que dije que iba a hacer la parte anterior Los efectos de la música Listo, atrás Ahora la música se escucha un poco menos y se escucha un poco más el volumen Los sonidos del juego Vamos a vernos una duchita Me estoy mojando la campera como un boludo Podemos abrir o cerrar Yo las voy a dejar abiertas porque total no pago el agua Así que me da igual Vemos un graffiti acá de la droga V Ahí podemos tirar la cadena, el inodoro, un asco todo Pero bueno Y acá hay que tener cuidado Porque van a ver shonkies Como ven allá Están nuestros primeros enemigos No O sea, nuestros primeros enemigos dentro de este nivel Y ellos van a tener Desert Eagle Y nosotros tenemos una vereta Así que vamos a Podemos acercarnos un poco sigilosamente Y ver sus caras Como ven son feos Hay un negro ahí con una gorra Toda la pinta de chorro Y ahí está Este con pinta de drogadicto también Están tarareando una canción Bam Cuidado que no nos disparen Y ahí matamos a los dos Ya nos deshicimos de los dos Mirá, tiene un pantalón camuflado ese Algo curioso es que Bueno, este usa borsego Pero la mayoría de los tipos Estén vestidos como estén Hay algunos que parecen tripaloskis Porque usan zapatos de vestir Con pantalón así Tipo jogging Yo me fijo mucho en eso Ya sé que no No tengo por qué fijarme en eso Ni por qué decirlo Pero me fijo mucho en eso Y ahí acaban de matar a un tipo Vamos a matarlos a ellos Chau Fuera rubio Y hay acá casquillos de Cartuchos de escopeta Y todas estas caras Que son Son del Del personal De De Remedy Del equipo de los desarrolladores Creo que el que estaba ahí Con pelo largo y anteojos Era el director de arte A ver, vamos a ir a verlo Sí Este que está acá Creo que es el director de arte De De la empresa De los juegos Por allá creo que es por donde Tenemos que ir después No estoy seguro Creo que sí Y acá va a haber un chabón Con una escopeta Así que tienen que tener Mucho cuidado Listo Ya nos deshicimos de él El panel de seguridad Soltó una burla Necesitaría la clave correcta Necesitaríamos la clave correcta Así que vamos a ir A buscarla Tenemos Desert Eagle Ahora Ahí Cuidado con el rubio este Ya está Estoy tratando de hacer Que no me quiten vida Ahí el tarado Se trabó con su amigo Listo Hasta ahora No me quitaron Ni un poco de vida Y esas Y esas garrafas Que están ahí Se pueden disparar Y Y explotan Uy Me tiré Por accidente Ahí Explota una Y explota la otra Eh Bien Más analgésicos Más balas Munición de escopeta Tenemos que disparar Estas garrafas Que están acá abajo Si ven Si las ven Porque De esa forma Se va a abrir una puerta Que hay ahí En el pasillo ese Si lo tocamos Al guardia este Que está acá muerto Parece que está dormido Pero Lo tocamos Y se cae Porque está muerto Obviamente Ok Y acá hay balas Como verán Si vamos para allá Van a haber enemigos Podemos matarlos Desde acá O podemos Matarlos Dando Dando toda la vuelta Cuidado Cuidado Vamos a recargar Ay No 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 me quites vida No me quites vida No 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 Ay Me quito vida Me quito vida Negro de mierda La puerta estaba cerrada No importa Toma el alge Chicos ¿Cómo tomo el alge Chicos? Ah Ahí está Listo Creo que acá Hay más balas Si Mira No había abierto Eso Munición completa De Desert Tiger Ok Acá Allá detrás Del Subte este Amarillo Mira El subte este Parece El subte de Argentina De la línea E ¿Vieron? Yo siempre pensaba De eso De chicos Pero no No boludos De Estados Unidos Pero se parece Acá también Van a ver Tienen que explorar Por todos los lugares Porque No tienen No tienen No tienen que dejar pasar Nada Porque la mínima cosa Que se dejen atrás Los van a matar Listo Va Guacho Tres tiros En la cabeza Le tuve que dar Para matarte Ahí Agarramos eso El tarado Esto nos tiene Que llevar arriba Ahora para abrir La puerta ¿Se acuerdan? El código Si Dale Vamos Ahí recargamos Desert Eagle No me gusta usar Escopeta Porque es un poco Lenta Con Con Whiskey Makes Your Go Apple No sé Qué decían Transit Polis Polisía de Tránsito Y ahí Los matan Al chaboncito A nuestro amigo Pobre tipo Era joven Y ahí Va a venir Un Shonky Listo Uno menos Y ahí hay otro tipo Muerto Que si se dan cuenta Este es el mismo Skin Que Que el que nos Acaba de abrir La puerta Hay dos Skins De guardias De seguridad Está el del rubio Y el del tipo Este Y ahí hay tres Un chinazo Ahí Y un Y dos Con escopeta Mierda Mierda No 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 Tengo que recuperar Espera Espera Ole Eso estuvo cerca Uy Qué pro Que soy Soy un pro No Yo Yo no me Japto De De mis habilidades Así que No tengo por qué Decir eso Toma Pum Tenemos que Apretar ahí Para Encender el motor El tren se encendió Como un árbol de navidad Había vuelto la corriente Exactamente Para que vuelva la corriente En el piso de abajo Así podemos conducir El trencito Si Vamos a conducir El trencito Señores Chucu Chucu Ahí Ah No les mostré Algo Esto Si apretamos Salen gaseosas Ven Pero a mí no me gusta Podemos romper los vidrios También Podemos Podemos hacer mierda Todo Esto también Pum Abajo Bien Vamos acá Ahí la puerta No se cerró bien Está loca Inspection Car Ah Es un Es un Es un Es un vagón De inspección No es para pasajeros Y ahí rompemos El muro este Que estaba bloqueando Todo eso Por ser sutil Y Acá Tenemos que agarrar La doble vereta Señores Yo recomiendo Porque van a ver A ver Son tres Son tres tipos Y uno de ellos Tiene doble vereta Ese de ahí Y ya los matamos A todos Listo Problema Resuelto Problema Resolvido Están todos Matados Así que Podríamos haber Disparado a las garrafas Y que explotaran todos Pero bueno Aparte Uno del sonido americano Capítulo 2 Salió vivo De la escena del crimen Perfecto Y voy a dejar el video Hasta acá La puerta llevaba A una parte de la estación Cerrada desde principios De los años 40 Algo importante Sucedía en la calle Rosco Quizás era por eso Por lo que Alex Quería que nos encontrásemos allí Quizás no De un modo u otro Iba a descubrirlo Ok Buena Max Payne Pero vamos a guardar acá No, opción No, no, no Anda, amiga Vale el mouse este Opciones Ahí Ya guardamos Bueno Amigos hermanos Joutuberos Joutuberos Espero que estén súper bien Vamos a dejar El let's play Hasta acá Y seguiremos En la tercera parte Del let's play Max Payne Elias Outric Muy bien Espero que estén Todos súper bien Pero súper bien Súper mega Archibien Les mando saludos A todos Síganme En mis redes sociales Pueden escribirme También si quieren Para conversar Síganme Únanse a mi server En Discord Les dejo la invitación Y Qué más decirles Espero que no se me esté olvidando nada Ah, les dejo los links De mis canales En la descripción del video Y Bueno Eso es todo Gracias Chau